Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y este jugador causaría baja para el duelo de vuelta de octavos frente al FC Montreal. El futbolista brasileño Mateus Doria del cuadro del Santos Laguna dentro de la Liga MX estaría causando baja para su encuentro frente al conjunto del FC Montreal de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El saquero central del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico portugués Pedro Caín Sinia estaría causando baja al igual que el defensor ecuatoriano Félix Torres, de acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en Coahuila. Esta sería una importante baja para el planteamiento de los laguneros que tendrán en el banquillo al auxiliar técnico Rafael Figueroa, ya que no contará con dos piezas claves en la defensa como lo es Mateus Doria y Félix Torres, por lo que tendrán que experimentar con los suplentes. A estas dos importantes bajas en la defensa del Santos Laguna se une la del director técnico Pedro Caín Sinia, quien dio positivo a COVID-19 en su llegada a tierras canadienses, por lo que fue aislado del resto del equipo para llevar a cabo su recuperación.